Esta semana, en Para Tomarlo en Cuenta, llegaron con la ilusión de construir un patrimonio y sus sueños se convirtieron en una pesadilla. Las familias que subsisten en el fraccionamiento los siglos son la más contundente muestra del fracaso que significó el boom de la llamada vivienda de interés social. El tema de esta semana, Para Tomarlo en Cuenta.